Porque soy independiente, independiente Solo me busco lo mío sin pretendiente No soy a dedicar dinero, pero ten mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Porque soy independiente, independiente Solo me busco lo mío sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero ten mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Págame todo lo que es mío Y ando con par de locos bien aborrecidos Tengo una mina en diamantita mordidos No, 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 no es invierno pero en mi cuello hace frío Tú estás hablando con la dueña en la receta Que tiene a todos los machos en fila haciendo dieta Aquí tantamos y nos vamos, pa'l banco coronamos Mala mía pero con empleado no bregamos Tiene habla mucho pero no hace na-na-na Tú dices que eres calle y eso es bla-bla-bla Bendecía por mi Dios, mami me echó la bendición Una tiga, mi amor en la receta Soy independiente, independiente Solo me busco lo mío sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero ten mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Porque soy independiente, independiente Sola me busco los míos sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero estoy en mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Bájale dos, y sabemos lo tuyo Los números hablan, soy la número uno Ya compramos sin mirar el precio Y luego es como la placard, ilimitado todo se queda en elcio Ya tú sabes la criminal, que habla mucho pero no hace nada Tú dices que eres cariño y eso es bla, bla, bla Decía conmigo, mami me echó la bendición Nati, Gaby, Chris, vale más de un río Porque soy independiente, independiente Sola me busco los míos sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero estoy en mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Porque soy independiente, independiente Sola me busco los míos sin pretendiente No soy adicta al dinero, pero estoy en mi mente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente No vivo del que dirán y estoy pendiente a gente Muchas gracias por ver el video